Mi amor por ti es tan grande, tan grande, te amo a la distancia. Te envío un mensaje muy especial en este momento. Solo quiero decir, mi amor, que te amo. Quisiera decirte tantas cosas como no tienes ni la menor idea, ni la más mínima de lo mucho que te extraño. Y digo, ojalá pudiera tenerla en serio. Lo nuestro es especial, digo, sin buscarse, sin esperar. Y a todos los que tienen una pared, no esperen que la mujer de sus vidas se vaya o sea demasiado tarde. Hay que valorar a esa mujer como yo quiero valorarte. Te extraño cada segundo, haría lo que sea porque volvieras a mi lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!